Estaba ahí, estudiaba en el Instituto Tuymir, ya estaba acabando y me están viendo sus compañeros. Mi hijo es un humilde, es un luchador, pero ahora está en un momento, está en una emergencia. Son casi 36 perdigones y por el momento en la operación solo se pudo extraer 9 perdigones. Mi hermano vino a ayudar a los heridos, él no tenía nada, ni onda, ni piedra, que estaba tirando, sino que estábamos en el apoyo a los que les caían las balas o que se estaban ahogando con el gas lacrimógena. Y bueno, de repente pasó, no lo había visto y veo a una persona con una casaca negra y en ahí entró la policía por su atrás y estaba casi a 5 o 4 metros de distancia. Le disparó en la parte que es donde están los intestinos, delgado, grueso. Y bueno, como fue de cerca, lo impactó fuerte, el impacto fue fuerte. Ahorita mi hermano se encuentra acá en cuidados intensivos. Para el momento los médicos o los doctores nos dicen que está en un... Desde el día miércoles no se... No mejora y tampoco peor. No mejora y tampoco... Está empeor. Nos apoya en aclarar esa situación de mi hijo y autoridades del Cusco, gobierno regional, alcaldes de Cusco y distritos de Huanchas, San Sebastián. Tal vez conocimiento tendrá entonces que nos apoya siquiera algo, siquiera economía. Yo pediría eso. El número de IAPE que nos dio José, el hermano mayor de Rosalino, es el 954-7276-57. Vamos a repetir, 954-7276-57 para cualquier apoyo económico, porque en estos momentos se necesita bastante economía para poder atender el estado de salud de Rosalino. También cualquier otro tipo de apoyo lo pueden hacer directamente en el hospital Antonio Lorena, donde se encuentra internado este joven. Gracias. 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 Gracias.